El último día sábado se desarrolló el segundo tope selectivo trasandino en la disciplina del taekwondo de cara a los juegos del próximo año en Chile. Luego del mismo, ya se tiene un panorama mucho más claro respecto a los deportistas que tendrán la posibilidad de integrar el combinado arequipeño. Nosotros para sacar la selección trasandina de Arequipa, hemos programado dos topes clasificatorios. Ya fue hace un mes el primero, este fin de semana en el Inter hicimos el segundo. Entonces ya tenemos dos chicos que están en la selección. Para definir su cupo a Chile, tenemos que hacer el tercer tope definitivo, que es el día 21 en el Coliseo del Niño de Mariano Margar. Entonces allá enfrentan los dos finalistas y el que gana es el que representa a Arequipa en los tres anillos. El tercer y último tope se desarrollará el próximo 21 de diciembre, a pesar de que en un primer momento se había señalado que el mismo podía darse en enero. Pero esa posibilidad ya quedó descartada, ya que podría afectar los planes de trabajo que se tienen de cara a los trasandinos. El 21 se ha designado, ¿por qué? Porque el maestro nuevo que ha llegado, el nuevo voluntario de COICA, es Jan Su Park, él necesita ya la selección a partir de enero. Los chicos ya salen de vacaciones en diciembre, por lo tanto él quiere trabajar, por ejemplo, mañana, tarde y noche. Entonces enero y febrero, porque yo sé que más o menos van los chicos al colegio. Entonces tenemos que aprovechar enero y febrero para que estén a disposición los chicos para entrenar con el maestro coreano. Ese fue el criterio. Este fin de semana también se disputará en la capital de la república el torneo nacional campeón de campeones, del cual tomarán parte los mejores exponentes de esta disciplina en nuestra ciudad y por supuesto de nuestro país. Bien, nosotros tenemos en este momento en la selección de Perú dos muchachos de Arequipa, que son Josué Chávez del Inter y Giancarlo León de nuestra academia. Ellos sacaron uno bronce, en el caso de Josué, y Giancarlo Medalla Plata en los bolivarianos. Sin embargo, tiene que competir en el campeón de campeones, que este es fin de semana, 14, 14 y 15 en Lima. Aún no se ha decidido el lugar, pero supongo que es la Videna. Y acompañado de cinco chicos, perdón, cuatro chicos de nuestra academia que salieron campeones en la regional, ellos tienen derecho a competir en campeón de campeones, con vidas a conformar la selección o preselección del próximo año, 2014. Con el torneo del próximo 21, culminarán las actividades de la Liga del Taekwondo en nuestra ciudad, luego de una temporada en la cual se cumplió con un calendario bastante importante.